Chevrolet inició su historia por 1911, cuando Louis Chevrolet, un piloto de carreras franco-suizo, y el ingeniero francés Etienne Plenge formaron a la Chevrolet Motor Car Company, contando con el apoyo financiero del empresario William Durat, uno de los socios fundadores de General Motors en 1908, y que más tarde recuperaría su lugar en el grupo gracias al éxito de esta empresa. A lo largo de las décadas, Chevrolet ha sido una de las marcas insignia de la industria norteamericana, desarrollando varios modelos emblemáticos que se ganaron un lugar en el Olimpo Automotriz. En esta ocasión les traigo los 5 mejores clásicos deportivos de Chevrolet. Sin más que añadir, comencemos. Número 5 Chevrolet Chevel SS Pensando en principio para ser la opción perilecta de las familias de clase media en los Estados Unidos, el Chevel se ofrecía como una opción más económica y cómoda a diferencia del Impala, con espacio más que suficiente para 4 pasajeros, y una motorización acorde, pero que no se caracterizaba por su deportividad. El Chevel se perfilaba para ser uno de los caballos de batalla de la marca al momento de su lanzamiento en 1964. Pero este modelo no estaría en esta lista de no ser por la versión SS, con la que entró definitivamente en la categoría de los muscle cars. En la primera generación, el motor más grande era el 396, un V8 de 6.5 litros que luego le dio paso en la segunda generación, al impulsor más grande puesto hasta ese momento en un Chevrolet, el LS6 V8 454 de 7.4 litros con 450 caballos de fuerza, con el cual el Chevel podía ser el cuarto de milla en alrededor de 13 segundos. Número 4 Cherolet El Camino Una de las siluetas más reconocibles de la marca, el Cherolet El Camino salió del mercado para competir contra el Ford El Chero en 1959, aunque empezó a escribir su historia en letras grandes cuando en 1964 hizo su aparición la segunda generación, donde el modelo comenzó a basarse en la plataforma del Chevel. En sus comienzos, contó con impulsores normales para la época, como los de 6 cilindros en línea y los V8 de bloque pequeño, pero más tarde, en la tercera generación, entró en escena la increíble versión SS, la cual escondía bajo el cofre un V8 de 6.5 litros, y en contados casos el colosal 454 de 7.4 litros que entregaba 450 caballos, el cual también traía el Chevel. Número 3 Chevrolet Belair de 1957 El modelo que cambió la concepción de autos Chevrolet en la posguerra, el rock and roll sobre ruedas. Introducido en el año 1949 y con casi 30 años de permanencia en el mercado, el Belair es un ícono no solo de la industria norteamericana, sino también de su cultura. En sus comienzos, la denominación Belair correspondía a los modelos de lujo, hasta que en 1953 se lo estableció como nombre para todas las versiones. El modelo de 1957 fue el primero en introducir las aletas en la cajuela sobre las calaveras, y también el primero en portar como opcional el V8 de 4.6 litros que llegaba a los 283 caballos, gracias a un sistema de inyección de accionamiento mecánico, típica postal del parque automotor cubano, y de los primeros Rockabilly. Este modelo enamoró y sigue enamorando a millones de personas de todo el mundo. Número 2 Chevrolet Camaro Yenco de 1967 La respuesta al Ford Mustang fue el Camaro, un pony car que se popularizó enormemente, llegando a ser uno de los vehículos más representativos de la marca, con una gran cantidad de versiones y motores que iban desde los 6 cilindros en línea con 140 caballos hasta un V8 de 6.5 litros y 375 caballos. Este modelo dio inicio a una familia de vehículos que se mantiene hoy en día. Pero en este caso, hago un énfasis sobre la versión del preparador Don Yenco, quien en el mismo año que lanzó el modelo, se dio a la tarea de modificarlo ferozmente, incorporando el gigantesco V8 de 7 litros del Corvette con 450 caballos de fuerza, potencia suficiente para ser un auténtico auto de carreras, algo que Chevrolet no permitió, ya que no estaba construido por ellos mismos, cosa que sí ocurrió con el Camaro Copo dos años después. Número 1 Chevrolet Corvette C2 Stingrate Split Window de 1963 Para muchos, uno de los vehículos con mejor diseño que han sido fabricados en los Estados Unidos. La segunda generación del Corvette, lanzada en 1963 y reemplazada por el C3 en 1967, fue la primera en ser probada exhaustivamente en un túnel de viento durante su desarrollo, otorgándole serias ventajas frente a su antecesor. Una de sus características más reconocibles es el medallón trasero dividido, solamente visto en el modelo de 1963, ya que luego fue retirado por motivos de seguridad, ya que dificultaba mucho la visibilidad. Esto ocasionó que las 21.513 unidades construidas durante ese año, fueran más buscadas entre los coleccionistas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale a like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!